Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alfonso Morales, el profesor de ajedrez de Inderbú. Un saludo muy especial al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. En esta oportunidad les tengo un invitado muy especial. Dos veces ha ido a Olimpiadas de Ajedrez y en este momento hace parte del equipo olímpico. En 2012 se proclamó como maestro internacional, una tarea muy complicada. Y ha tenido 2.430 de ELO, un bagaje muy impresionante. Voy a saludar al maestro Sebastián Felipe Sánchez Liscano. Amigo, ¿cómo estás? Hola amigo Alfonso, muchas gracias por esta invitación, qué bueno estar aquí. Y también saludarlo a todos los chicos que nos ven en estos momentos. Sí, bueno, los chicos de escuelas de formación deportiva, ellos están empezando hasta ahora un proceso largo y duro. Yo quisiera que les enviaras un mensaje a ellos. Claro que sí Alfonso. Primero que todo chicos, cualquier actividad o deporte que practiquen les debe gustar. Ese es el primer paso. Con esto van a lograr lo que se propongan, sus metas. Entonces, pueden tomarlo como un hobby o como yo lo tomé, como una profesión o un estilo de vida. Pero el primer paso es que les guste. Con esto van a tener la motivación y la voluntad para lograr lo que quieren. Lo pueden tomar como un rato agradable, como un momento para conocer, hacer amigos, familia, en fin. O lo pueden tomar como su disciplina. Créanme que me funcionó como estilo de vida. No solamente para mejorar el ajedrez, sino que el ajedrez me ayuda a mejorar otros factores de la vida. Muy bien. Maestro, ¿se dedica actualmente 100% al ajedrez? Afortunadamente, debo decir que sí. El ajedrez me ha dado mucho. Me ha dado el estudio, el trabajo, la posibilidad de viajar, de jugar grandes torneos, conocer. Digamos que todo mi entorno gira al ajedrez. Me desempeño como jugador y también como entrenador. Muy bien. Ahorita, sí, bueno, el nivel es diferente, ¿no? Tú tienes un nivel mucho más alto, ¿sí? Te has dedicado mucho más. Y te felicito, Sebastián. He visto partidas tuyas impresionantes. Has ganado a grandes maestros y eso es muy complicado. ¿Sí es tan complicado como parece? Sí. O sea, no es algo de suerte, ¿sí? Sí. Sino que refleja un poco el sacrificio o algo. Que en algunos momentos, pues, también se alinean los planetas y hay algunos factores que favorecen. Por ejemplo, si estamos bien emocionalmente, si nuestro rival de pronto tuvo un día malo, puede que nos ayude. O sea, factores externos pueden que nos ayuden, pero lo primordial siempre es el trabajo y el esfuerzo previo. Claro, sí. ¿Cuántas horas le dedica el ajedrez más? Bueno, siempre trato de tener, ojalá, un promedio de al menos dos horas diarias. Para mí, ¿no? Porque digamos que en el transcurso del día, pues, estoy dedicando tiempo al ajedrez, pero hacia otro, ¿no? Enseñando. Enseñando a otro. Enseñando ese tema. Sí. Con mis alumnos y eso. Pero para mí, ajedrez, para mí, dos horas de mi tiempo. ¿Qué dedico para mejorar, repasar, estudiar, jugar? Como algo mínimo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Importante. Y más a ese nivel tan exigente. Maestro, ¿quién le enseñó a jugar ajedrez? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, hay que, debo decir que, como la mayoría, quería ser futbolista, ¿no? Pero no se me dieron las cosas. Entonces, aprendí a mover las piezas a la edad de siete, ocho años, ¿sí? Sí. Por mi tío, por parte de mi madre, Wilson Liscano, y también por Álvaro Muñoz, que es el esposo de mi madre. Sí. Entonces, fueron las personas que me enseñaron, me mostraron en la ajedrez, como que, este es el jueguito. Muy bien. Cuando me lo mostraron, lo enseñaron, lo aprendí, me gustó, pero no le metí mucho el interés. Fue a la edad de 11, 12 años, que volví a la ajedrez, ya que, digamos, mi carrera futbolística, ¿no? Bueno, usted tiene familia deportista, ¿no? Sí, sí, señor. Mi padre, o sea, todos mis hermanos, mis tíos, generalmente se han desempeñado en deportes. Sí. Como deportes como el voleibol o algo así. Usted tiene una prima que es tenis mesista y su hermano... La mejor es de tenis de mesa, a nivel del departamento también, también había competido en algunos juegos nacionales y eso. Y mi hermano, pues, se dedicó más por el parte del arbitraje, es árbitro nacional de voleibol. De voleibol. También lo practicó y eso. Su hermano me parece mucho a usted, ¿no? Sí. De pronto, si está en la calle, pensará que es usted un poco más grande, sí. Es menor, mucho menor que yo. Sí. Pero más alto, más acorpado. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Yo recuerdo que su mamá, esto, una vez nos inculcó el tema de la alimentación. ¿Tiene algo que ver con su rendimiento? Uy, sí. Debo decir que ahí sí como que le llevo un poco de ventaja a mis rivales en ese sentido. ¿Qué sucede? Parece que las heredas, y digamos, a comparación con los deportes, uno dice, no, desgasta, no gasta tantas calorías, no gasta tanta energía. El esfuerzo físico es menor. ¿Qué sucede? Entonces, el cerebro produce, o sea, cualquier músculo, cualquier parte que nosotros funciona gracias al cerebro, ¿cierto? Entonces, si para otros deportes el esfuerzo del cerebro, digamos, es mínimo, en las heredas es totalmente, dependemos del cerebro. Entonces, el cansancio después va a ser mayor, ¿sí? O igual que cuando se adquiere alguna actividad física. Entonces, a la hora de la competencia, la alimentación produce un papel súper importante. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, digamos, distribuye la energía de acuerdo a lo que necesita, a la necesidad. Entonces, si consumimos alimentos muy pesados, ¿sí? Que nos vuelvan, entonces, nuestro organismo necesita más energía para digerirlos. Y si necesita más energía para digerirlos, entonces, nuestro cerebro va a tener menos energía para funcionar. Entonces, por ejemplo, el tema, el tema de la alimentación, comer, comer muy saludable, ¿no? Sí. Cuando hablamos de saludable, pues, estamos hablando de pronto de bajar, tratar de no consumir de pronto carnes rojas, incrementar la fruta, los cereales, todo ese tipo de cosas me da cierto plus. Y al final, digamos, en comparación con mis rivales, noto eso, que durante las primeras partidas del torneo, pues, todos tenemos energía, ¿no? Todos empezamos con al 100. Pero al final del torneo es donde yo todavía me veo como bien, como relajado, y ya noto la fatiga en mis contrincantes. Y esa fatiga se demuestra en el juego, que ya su nivel de ajedrez empieza a bajar, empiezan a cometer más errores, y ahí es donde aprovecho. Recuerdo esto, una entrevista que le hicieron a Rafael Nadal, que él decía que la primera ronda siempre le daba mucho susto, ¿no? Porque como todos llegan, esto, bien de físico, después, a medida que pasa el torneo, las cosas cambian. Sí, entonces, y lo podemos ver en todos los deportes, ¿sí? En todos los deportes, o sea, por ejemplo, al principio de la temporada, por ejemplo, en el fútbol, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. ¿Qué le pasa al Bucaramanga? Empieza invicto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente el Bucaramanga lleva como unos seis meses invicto, ¿no? Pero bueno, por favor, estamos ya en un tema delicado, complicado. Maestro, ¿es hincha de algún equipo, a propósito? Hablando de eso, de equipos nacionales, apoyo al Atlético Nacional, por cosas del destino, entré primero al estadio Atanasio Girardo de Medellín, y al estadio Alfonso López de Bucaramanga. Afortunadamente en un torneo, en un torneo nacional, tuve la oportunidad que me invitaron y ingresé a ver al estadio, y pues era mi primer partido en fútbol y... Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Desde ahí apoyo al Nacional, ¿no? Desde ahí apoyo al Nacional. Es más fácil ser hincha del Nacional que del Bucaramanga, ¿no? Porque sufrir y sufrir, yo tampoco. Bueno, ya... Pero también ahí está la tenacidad, ¿no? De los bumogueses, de los santandereanos, ¿no? La persistencia ahí, siempre creer. Sí, sí, sí. ¿Cree que alguna vez Bucaramanga será campeón de Colombia? Debe. Sí, debe serlo. Sí, sí, sí. Este mundo de, digamos, como que da todas las oportunidades, ¿no? Sí. Y van como una especie de rueda a la fortuna. ¿Algún momento será el momento del Bucaramanga? No sé si sabemos si nuestra generación o la que sigue lo podrá ver, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, maestro, yo... Hablando el tema del ajedrez, yo quería proponerle un ejercicio. No sé si usted asume ese reto. Un ejercicio de esos que ponen en las revistas. De pronto hasta usted ya lo conoce, ¿sí? Pero entonces sí asume el reto, me parece. Claro que sí, hay que enfrentarlo. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla. ¿Y hay tiempo para resolverlo? No, 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 no. Usted se puede tomar todo el tiempo que desee, ¿sí? Ojalá no sea mucho, porque no tenemos mucho tiempo tampoco para el video. Dice así, las blancas juegan y ganan. Pero antes de resolverlo, antes de pronto de que lo tenga ya esto en la mente, por favor, esto, díganos qué ve en esa posición antes de cualquier cosa, ¿sí? Es el turno de las blancas, como te digo. Bueno, también el blanco está bajo ataque, ¿no? Está en jaque, como un peón. No, 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 no. Ah, no, 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 los peones, el peón M5 está... Ah, correcto, ahí están las coordenadas. Sí. Bueno, el blanco tiene una torre de ventaja, ¿sí? Sí. Se puede capturar la dama del negro, que está gratis, está sin defensa. Pero al capturarla, pues, quedaría en una posición de ahogada, ¿no? Sería tablas. Entonces, ese es el principal problema. Y entonces, lo que sucede aquí va a ser que el negro va a buscar ese recurso defensivo, regalar la dama, para buscar el empate. Entonces, lo primero que pensaría sería, por ejemplo, si hacemos dama a 5, jaque dama, poniendo la dama frente al rey, vendría dama por dama y perdemos la dama, ¿no? Sería lo primero que analizo. Quiero, quiero hablar sobre el tema del primer impulso, ¿no? Muchas veces el primer impulso, sobre todo en iniciación, es capturar la dama. Claro, claro. Ese es el deseo de todos. Lo primero que nos enseñan, lo primero que la dama, pues, tiene mucho poder, ¿no? Sí. Y también en iniciación, pues, a veces cometemos el error de sacarla tempranamente a jugar. Eso es algo que toca ir aprendiendo, digamos, como que con golpes. Exacto. Bueno, ¿qué más se le ocurre, maestro? ¿Qué podemos analizar ahí? Ok. Las blancas en este momento, bueno, les recuerdo a los que están viendo el video que los peones blancos van hacia arriba, los peones negros hacia abajo. Es atípico esos tres peones doblados, pero no es algo que no se pueda presentar, ¿sí? Es una posición totalmente legal. Y es muy probable que se haya jugado en algún momento, en alguna partida, ¿sí? Sí. Bueno, como recurso ganador, intentaría jugar algo así como dama a siete. Dama a siete. Vamos a ponerlo en el tablero, ¿sí? Sí, pues, estoy tratando de ver que las negras, como solamente pueden mover la dama. Mi idea con dama a siete es quitar mi rey a cualquier parte para hacer jaque. Exacto. Yo, desafortunadamente, pues, ya conozco el ejercicio, ya conozco la respuesta, y ya conozco que esa no es, porque le puedo jugar dama c siete en este caso. Y no me dejan mover el rey, sí. Exactamente. Eso es lo que acabo de ver. Sí, entonces, y, entonces, por ejemplo, se habla también de torre uno. La torre uno, pues, hago el jaque y obligo al cambio de damas con el rey. Haciendo el ahogado. Haciendo el ahogado, sí. Entonces, esa ahogada, pues, inicialmente, de por sí, este ejercicio se lo puse a la maestra María Paula Hernández, y también fue la misma jugada que me dijo, dama a siete. Pero la refutamos. ¿Qué otra cosa se nos ocurre, maestro? Bueno, rey a ocho, rey b siete no sirve, o no, creo que no sirve por dama a ocho, jaque. Sí, le obligo a cambiar el, a dama. Solo me obligas a comer la dama y. Bueno, les confieso que cuando, cuando yo puse este ejercicio, esto, pensé que era más sencillo, la verdad. Pues, es que, o sea, yo cuando lo, yo lo vi hace mucho tiempo, y cuando lo vi, lo vi, no, de pronto ya tenía la secuencia de ejercicios muy parecidos, que ya había hecho. Que eso ocurre mucho en el ajedrez, ¿no, maestro? Sí, hay que hacer muchos ejercicios para generar patrones a la repetición. Entonces, puede que en nuestra partida no lleguemos a una posición exactamente igual, pero con características similares, o con el mismo, con el mismo truco de definición, o el mismo tema. Sí, señor. A ver, estoy calculando. ¿Qué, qué, qué podemos revisar, maestro? Si es una posición dura. Bueno, aquí, de pronto, por pensamiento humano, la respuesta es genial. ¿Te la vio? Les creo que es espectacular. Sí, sí, sí. Y creo que es algo que nos cuesta, como, como seres humanos, o sea, como naturaleza humana, el no regalar. Entonces, yo creo que la respuesta es, voy a regalar, o sea, yo sé que el negro me está regalando la dama, pero voy a hacer lo contrario. Voy a regalar la mía. Listo, vamos a ver, ¿cómo sería entonces? Dama a cinco jaque. Dama a cinco jaque. Bueno, única, maestro, dama por dama. Porque si no sería jaque mate. Bueno, única mía, única mía mover el rey. AB7. Única, ¿cierto? Y ahora. Y ahora. Quedamos sin dama. Pero es que el negro tiene que mover la dama. Ah, eso como, eso en ajedrez tiene un nombre, ¿cierto? Se llama Sutsuan, ¿no? Sutsuan, sí, señor. Cuando el rival tiene que hacer prácticamente una jugada mala, para ser el turno de mi rival. Bueno, entonces, única, pues veo acá que muevo la dama en cualquier parte, me la capturan, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con esta dama a seis, ¿no? No capturar con el rey. Capturar con la torre. La dama a seis, sino capturar con la torre. Siempre capturar con la torre si la ponen muy cerca. Sí. O sea, si son las dos. Sí, entonces única dama de ocho, ¿cierto? Única. Sí. Y ahora, torre a seis, jaque, para obligarte a volver. Bueno, torre a seis, jaque, pues yo me devuelvo, maestro, me devuelvo, tapo. Y ahora pongo la torre en D6 para quitarle la casilla de escape a la dama. Exactamente. Esta es la jugada difícil de ver, ¿no? Desde el principio del ejercicio. Sí. Esta es la jugada completa. Esta es la jugada clave. Sí. Y en este momento las negras no tienen... Cualquier movimiento de dama vas a perder la dama, ¿no? Sí, 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 cualquiera. Todavía son los recursos de que puede quedar ahogado. Hay que tener cuidado. Sí, porque, por ejemplo, si juego, digamos, dama B6 y el de las negras y el de las blancas captura con el rey ahogado, ¿no? Ahogado, sí. Hay que capturar con torre. No, y lo bueno es que sigue mate la siguiente, ¿no? ¿Recuerda haber ahogado a alguien? Sí, 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 sí. ¿Por descuido? Sí. ¿Algún torneo importante? No, no, pues, en torneos a ritmo, digamos, estándar o clásico, no. Pero sí en torneos que, digamos, son de blitz o con poco tiempo, cuando quedan... Por ejemplo, últimamente que está, pues, en este momento que estamos en cuarentena, en época de pandemia, se juegan muchos torneos online, ¿no? Sí. Sí, entonces, en partidas online también se puede ocurrir ese tipo de... Sí, se comete de errores de último minuto. Y hablaba, se habla de que el ajedrez son más o menos en promedio 60 jugadas por partida, ¿cierto? Y usted puede jugar 59 muy bien, pero si comete un error, se acaba, ¿cierto? Se acaba. Sí, maestro. Según algunos campeones mundiales, 40. Por ejemplo, Basile Smilov dijo que él hacía 40 jugadas buenas. Sí. Y si el rival hacía 40 jugadas buenas, entonces eran tablas. Sí, 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 interesante. Oye, sí, ¿algún campeón mundial que se admire por encima de los demás? Digamos, mi influencia, tuve mucha influencia por Alequín, Sander Alequín, ¿sí? Sí, por su estilo de juego, ya que, digamos, mi segundo libro que leí o el segundo libro que pude ver fue en mis mejores partidas de Alequín. Bueno, muy interesante en anotarlo, entonces, recomendárselo a los chicos. Súper buen tipo. Y trae, después de muchos años me enteré que era por épocas. Es decir, o sea, él lo dividió como por años. Mis mejores partidas de tal año a tal año y después el segundo tomo. Ah, o sea, que tiene varios tomos. Tiene dos tomos. Ya. Dos tomos. Bueno, muy interesante. Yo leí fue el segundo tomo. Bueno, esto, ya como para terminar, la partida que más recuerde que usted diga, guau, esta partida para mí me cambió o fue muy sufrida, fue muy importante. No sé si tiene algún recuerdo de alguna. Tengo varias. ¿Sí? Tengo varias. Cuéntenos, cuéntenos. De pronto algunos momentos, depende del momento de mi carrera o de mi proyecto, ¿no? Mi recorrido. Cuéntenos una, sí, que usted haya dicho, guau, ¿qué partida tan importante para mí? Sí, contra el maestro que fallecido, el que en paz descanse, el maestro internacional Oscar Castro. Uno de los mejores ajedrecistas de Colombia, ¿no? Sí. Talento le ganó. Es el único que le ganó a campeones mundiales. Bueno, exacto. Alonso Zapata también le ganó a Anan, que fue un campeón mundial. Sí, pero no era campeón mundial en ese momento. No, pero no era campeón mundial. En cambio, Oscar Castro se le ganó a todos campeones mundiales. Es algo súper bueno. Sí, pero en dos. Bueno, le ganó a otros campeones mundiales. El dato exacto no tiene. Entonces, Oscar Castro fue uno de los grandes talentos de Colombia. Y sobre todo en una época donde eran, tenían el colombiano o el ajedrecista latino tenían más dificultades para sobresalir o llegar a participar en torneos internacionales. Sí, sí, sí. Y el día de hoy podemos tener la oportunidad de enfrentarnos a diferentes grandes maestros o maestros de la área mundial, por ejemplo, a través de internet. Sí, señor. Entonces, digamos que Oscar Castro era como una eminencia, como muy reconocido y muy respetado en el ámbito nacional. Y estamos en un torneo en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, que también es mi lugar de nacimiento. Ah, usted nació en Pamplona, no sabía. Sí, señor. Aunque he criado en Santander, sí. O sea, como al año, año y medio me llegué a Santander y el resto ya de mi vida. O sea, usted es santanderiano o santanderiano. Totalmente. Pero nació en Pamplona. Nació en Pamplona. Bueno, bueno. Estamos en Pamplona en un torneo abierto, en un torneo internacional. Jugaban algunos maestros. Y fue un muy buen torneo para mí, ¿sí? Fue un muy buen torneo para mí porque jugaron, pues, los mejores jugadores de Santander, más unos maestros muy reconocidos a nivel. ¿Y fue cuando se ganó la norma de más internacional? Eso fue en otro torneo en Pamplona. Ah, bueno. Bueno, bueno. No, no, no. Yo estoy hablando del año por ahí 2004, quizás. Ya tenía unos 13, 14 años cuando me enfrenté al maestro Castro. Afortunadamente venía como motivado. Sí. Porque en la ronda anterior, en la partida anterior, si no estoy mal, le gané al que fue mi entrenador durante muchos años, que fue el maestro Fide Santanderiano. Pablo. Pablo. Sí. Pablo Reyes. Entonces, pues, claro, tú, que uno le gana al entrenador, eso es un sueño, ¿no? Claro. Entonces, fue mi primera victoria. Entonces, venía muy motivado y me tocó contra el maestro Cascas. Entonces, fue una partida que recuerdo por lo que representó, ¿no? Por mi primera victoria contra un maestro, ¿sí? Y no cualquier maestro. Y también la forma, ¿no? También, o sea, como se dio en la partida, todo lo recuerdo muy bien. Maestro, yo tengo, nosotros tenemos que hacer algunos videos. Entonces, ¿qué opinas si un día de estos, pronto, en este mes, revisamos esa partida? ¿Verdad? ¿Estamos juntos? Claro, claro. No, y afortunadamente la recuerdo mucho, lo sacó mucho cariño porque gané, ¿no? Sí. Porque gané. Bueno, claro que Udo aprende más de las derrotas, ¿no? Sí. No, y hay derrotas dolorosas. Sí, sí, sí. Súper dolorosas. Entonces, esa ha sido como la partida que me marcó durante mucho tiempo. Entonces, porque todo se dio. O sea, se dio todo lo que sabía, lo puede poner en práctica. Sí, sí lo entiendo. Maestro, nos comprometemos con los compañeros de escuelas de formación deportiva a analizar esa partida en estos días. Entonces, con tiempo, bien chévere, y también sería un honor para mí, ¿no? Como recordar esos momentos de pequeños inicios o algo, ¿no? Listo, listo. Vamos entonces a la primera victoria. O sea, ese torneo, surgieron varias victorias importantes, ¿sí? Para ganar el entrenador, para ganarle un maestro internacional. ¿Sabes? Como que me dio a conocer. Y a pesar de que soy santandreano, como dices, pues nací en Pamplona. Y mi mejor es, digamos, torneo. O sea, cada vez que hay un torneo en mi ciudad natal, me va muy bien. Sí, o sea, toqué patrocinarlo para esos torneos de Pamplona. Sí, o sea, hagamos una Copa Mundial allá. Sí, sí, sí. Porque en Pamplona me volví maestro internacional también. Bueno, yo modestamente pues tengo cierto nivel de ajedrez para entenderlo, ¿sí? Y creo, por lo que he visto últimamente, que usted ya tiene fuerza de GM, ¿sí? No sé si es un halago, pero lo siento así. Esa fuerza que se te sienta, ¿sí? ¿Qué hace falta para el título, maestro? Sí. O sea, ¿está pensando en eso? Gracias, amigo. Pues primero que todo, pues agradecerte por, digamos, por esa confianza, ¿no? Como sentir que soy GM o que tengo la fuerza, lo juego de un gran maestro. Como proyecto personal, sí es mi siguiente reto en el ajedrez, por llegar a ser un gran maestro. Y pues para eso, ¿qué sucede? ¿Qué necesitas? Necesitamos fogearnos a nivel internacional, ¿no? Sí. Participar internacional. La única forma de volverse gran maestro es enfrentando a otros gran maestros. Y de diferentes países, ¿no? Porque son varios requisitos los que hay que cumplir, ¿no? O sea, hay que lograrlo en eventos internacionales. Este título. Hay que completar varias fases, llegar a un límite de ELO y cumplir algunas metas. Entonces, eso está como proyecto personal. El tema del ELO, pues, está relativamente cerca, ¿no? Es complicado. Sí, eso es. Es complicado, pero está cerca. Porque son 2,500 de ELO que tiene que tener. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, entre más alto es el ELO, pues, más difícil las partidas, ¿no? Y más complicado subir. O sea, se sube menos puntos. No, y bajar debe ser facilito, ¿sí? Bajar debe ser facilito. Sí. Sí, porque mantenerse también es un reto. Entonces, sí, como ahora como meta es participar en eventos internacionales. Bueno, este año teníamos en mente, en enero teníamos en mente un super plan. Sí, sí, sí. Que era que íbamos a jugar el mejor torneo en América Latina, que es el Memorial Capablanca, que se hace en honor al campeón mundial José Raúl Capablanca, que se hace en La Habana en el mes de mayo. Pero por esa situación, pues, se fue reemplazado. Y no se mantuvimos a jugar el conservador Capablanca, sino iban a llevar al equipo olímpico a jugar estos torneos, ¿no? Sí. Y otros dos o tres torneos que se hacen junto al Capablanca para aprovechar, digamos, el viaje de los maestros. Se hacen torneos pegados para que continúen jugando. Y teníamos planeado, pues, la Olimpiada Mundial, participar en la Olimpiada Mundial, que iba a ser en agosto en Moscú, ¿no? Pero quedó pospuesta para el verano europeo del próximo año. Bueno. Maestro, entonces quedamos comprometidos, ¿sí? De todas maneras, el tiempo de estos videos es limitado. Bueno, maestro, gracias de verdad por el apoyo siempre. Pues, le reitero siempre que puede contar conmigo para cualquier intención o situación. Y sé, me ha demostrado que también puedo contar con usted. Entonces, por eso le agradezco muchísimo. Y para finalizar, no sé si podamos motivar a esos niños y a esos padres de familia para que sigamos en este deporte tan maravilloso a las niñas y, bueno, a todos, a toda la comunidad en general. Claro que sí. O sea, chicos y chicas, o sea, padres de familia, miren que la Jerez abre muchas puertas y ayuda a mejorar muchísimas cosas, ¿sí? En la vida personal, ¿sí? Como disciplina, como deporte, para el análisis, para la lógica, para la vida cotidiana. Si lo quieren tomar como un hobby, ¿no? Si lo quieren tomar como una carrera, también ayuda mucho. O sea, soy afortunado y conozco muchos ajerecistas, muchas personas que se benefician de la Jerez para conseguir otras metas. Por ejemplo, conseguir becas en los colegios o en universidades, becas de estudio, de ofertas laborales. La Jerez abre esta gran despoja. He recibido estos apoyos. O sea, personalmente he sido favorecido con este tipo de apoyos desde el colegio, ¿sí? Y también, por ejemplo, conozco grandes talentos que lo han hecho, ¿no? Entonces, puede ser un trampolín para su vida laboral o estudiantil o académica. Entonces, anímense. Sea por hobby, por recreación. Es un deporte sano, ¿sí? Con mucha cultura. Y sobre todo que en estos momentos, el ajedrez es de los deportes que se puede mantener activo, ¿no? Por ejemplo, se puede jugar virtual. Hay muchas herramientas. Entonces, no te vas a privar de que estás encerrado en tu casa y no puedes practicarlo. Entonces, al contrario, vas a tener más tiempo para jugarlo y practicarlo. Entonces, no hay excusa. Y lo puedes jugar desde los dos, tres añitos hasta que tengas conciencia. Sí, 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 es verdad. Cuando estés abuelito, con tu pareja, tu esposa, te puedes estar a jugar a Jerez. O solos. Sí. O solos ahí hablando consigo mismos. Como el de la abuelita de Pitzal. Entonces, es un gran deporte. Bueno, maestro, mil gracias. Un saludo a todos estos chicos y a todos los padres. Sí, y un saludo a usted. Éxitos en todo lo que se viene para el año entrante. Ojalá que se pueda desarrollar los viajes. ¿Sí? Sí, amigo. Un saludo a todos. Y como algo importante, ¿no? O sea, creo que el apoyo familiar o el apoyo a la familia es fundamental para la evolución. Que sean a Jerez o en deporte, en cualquier otro ámbito. Personalmente, estoy muy favorecido. O sea, agradezco mucho el apoyo que me dio mi familia para poder platicarlo, ¿no? Para poder impulsarme, sea como algunos recursos. Maestro, gracias y quedamos comprometidos entonces con los chicos de Escuelas de Formación Deportiva de Inderbu para analizar esa partida contra el maestro internacional Óscar Castro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un saludo para todos. Saludos allá. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Gracias.